Los que cantan bien, en general, te digo, o los que van aprendiendo y evolucionan, o te gustan los que cantan mal y son un desastre y te divertís viéndolos. Me gustan todos, porque todos forman parte de este gran show, y creo que cada uno tiene lo suyo. Creo que los influencers tienen mucho carisma, por algo están ahí, y los profesionales, los que cantan bien, también, y algunos que tienen años y tienen mucha experiencia. Así que yo creo que todo hace un gran show que es divertido de ver. Vos en el bailando la pasaste bien, me acuerdo que bailabas muy bien, tenías muy buenas devoluciones. Sí, la pasé muy bien, pero bueno, llegó un momento que no podía más con mi cuerpo, de las contracturas, y aparte que, bueno, ya, nada, las previas también se me complicaron un poco. Se te complicaron. Sí, sí. Se te complicaron. ¿Qué edad tenés, Pablo? Tengo 45. ¡Ay, no lo puedo creer! Te seguimos diciendo Pablito, como acabo de vista. Pablito, Pablito, Pablito. Sí, sí, sí. Escúchame. ¿Y a qué edad empezaste? Empecé a los siete, en Festi Lindo. Empezaste en otra época, en donde obviamente había mucha discriminación, alguna vez hablaste de este tema. ¿Sufriste el paso del niño al adolescente y todo lo que va pasando en el medio? Sí, 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 por supuesto, sí sufrí bastante porque ya el cambio de voz, el cambio ya es fuerte. Después todo el cambio que viene con las hormonas, todo el descubrir tu sexualidad y obviamente estar al ojo público, claro que sí sufre. Porque hoy se habla mucho de bullying, que obviamente existe y hay, también se usa la palabra bullying para cualquier pavada, pero digo, vos sí recibiste cosas fuertes, siendo un chico. Sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, entre eso... Hoy son todos defensores de la minoría, pero todos esos antes te hacían... Sí, sí, obvio, pasé por bullying mediático, pasé por bullying también por una imitación que... La de Miguel del Cel. La de Miguel del Cel. Te pido disculpas alguna vez. Y bueno, todo eso afectó, obviamente. Yo igualmente estaba más afuera que acá en Argentina, porque me la pasaba de gira en México, o en Chile, o en Estados Unidos. También declaraste, perdón, Pablito Mariana, Abrey, te saluda. También declaraste que te fuiste del país justamente, entre otras cosas, por ese motivo puntual, porque no podías soportar la burla que te pasaba con la imitación de Miguel. Sí, igual había también una gran posibilidad en México. Yo había vendido un millón de un solo disco, del disco de Mamá. Entonces estaba mucho el pedido de la Emmy Capital que me llevó directamente a vivir a México. ¿Qué era lo que más te molestaba de esa imitación que él hacía? ¿Qué te dolía, digamos, de esa burla que sentías? No, lo que me dolía era que realmente yo no sabía qué onda con mi sexualidad y que no lo entendía. Porque todo el mundo me señalaba con el dedo y me gritaba puto o lo que sea. Y realmente... ¿En la calle te pasaba eso? Sí, obvio. O sea, vos ibas por la calle y te gritaban. Era muy confuso y muy doloroso. Claro. Ángel recién te preguntaba si Miguel del CEL alguna vez te pidió disculpas. ¿Tú tuviste la oportunidad de encontrártelo y que te diga, mirá, bueno, no sé, estuvo mal? No, no. Él nunca... Siempre que nos vimos muy distantes, él es una persona que siempre es como afuera del escenario, es muy serio y como que no habla mucho con nadie. ¿Se las aceptarías? Eso es lo que yo siempre capté de él. Sí hubo un careo en el programa de Susana, pero bueno, se prendían las cámaras y era... Era otra persona. Era otra persona y el chiste y todo. Creo que lo viste. Pero siempre desde el chiste, desde el chiste. Nunca hubo una, digamos, en cámara también. Me hubiera gustado que haya un... Bueno, todo bien, no lo haga, con una mala intención, qué sé yo. No sé. ¿Pablito, y si te las pidieras, ¿las aceptarías? Sí, por supuesto. Llama la atención porque ellos en las últimas notas y hace varios años, cuando empezaron a hacer como esos shows masivos, como despedida, despedida que nunca fue despedida, dijeron que cambiaron su forma de hacer humor. Sí, seguro. O sea, estaría bueno que cambien también en lo personal y que te pida disculpas. Totalmente. Pablo, ¿y hoy en qué estás? Y hoy, este... Antes de la pandemia, digo.